Cortina, le ponemos una... Una cortina rosada como la pantera. Una cortina rosada como la pantera y un escrito. No tiene la... No tiene la... Ya, mamá. Si pongo ñoqui. Si no, ñoqui. 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 Vamos a la oración. Sí, requisito. Esco. Tres. Tres. Tarea también, muy bien. En la escuela, que Chaco era una situación antípica, totalmente. Claro. Y de un... De dos dígitos que teníamos, ahora teníamos apenas un 2% de repeticiones. Este año. E. E. C. C. Entonces, a-l-la. Cuando sea grande quiero sonar una maestra. ¿Una maestra? Sí. ¿Y qué te gustaría enseñarles a los chicos cuando seas maestra? Quiero enseñarles a leer, a trabajar. ¿Y qué te gustaría? ¿Y qué te gustaría? No, lo que yo decía era que si yo no tuve, yo no terminé, no tuve la posibilidad de terminar la primaria, bueno, mis hijos sí, yo quiero y lo que yo pretendo no es todavía que ellos sigan adelante. Yo sí, mientras a lo que yo pueda yo voy a ser con ellos. Todo lo que tengan o lo que yo pueda darles, les voy a dar, como dije anteriormente, ese es mi sueño, que mis hijos tengan algo, lo que yo no dube es que tengan ellos. ¿En qué mes estamos?